En primera instancia, la agricultura no se puede detener, por ello es muy importante reconocer el trabajo permanente, el trabajo de todos los días de nuestras productoras, de nuestros productores, de los campesinos, de los indígenas, de los jornaleros, de los agroindustriales, de los agrónomos, porque ellos trabajan día a día para garantizar la alimentación de todos nosotros los mexicanos. Hay que reconocer que ellos están expuestos también a la pandemia, están expuestos a la posible contaminación del coronavirus, sin embargo, hasta ahora no han bajado los brazos y gracias a ellos, insisto, tenemos los alimentos a la disponibilidad de todos nosotros. No podemos entonces permitirnos que aunado a los retos que está enfrentando nuestra sociedad, de los problemas de salud, de los problemas económicos, todavía agreguemos la falta de alimentos. Por eso los agricultores y la Secretaría de Agricultura estamos decididos y lo estamos haciendo para garantizar la autosuficiencia alimentaria con soberanía, autosuficiencia alimentaria, porque todos tienen el derecho de recibir las cantidades y calidades de alimentos como lo marca nuestra Constitución. Paradójicamente, y creo que ya lo he mencionado, México es el primer importador de maíz del mundo y esto es verdaderamente paradójico, porque somos el centro de origen, somos el centro de la domesticación de esta especie y la donamos al resto del mundo. Pero también vale decir que importamos el 80 por ciento del arroz que consumimos. Y les doy un ejemplo adicional muy importante. Durante el año 2018 importamos 60 mil toneladas de leche en polvo, el año pasado lo redujimos más o menos a la mitad y este año no vamos a importar ni siquiera una tonelada de leche en polvo del extranjero. Gracias.